Y ya pimienta sal y una cucharadita de rojo color vegetal. Más regio no puede ser. Vamos entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo las papas. Ya están las papas listas. Recuerde que para hacer puré hay que cocinarlas mucho, 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 mucho para que queden muy blandas. Y para que ese puré quede muy rico. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar los camarones, entonces, a dorar, a cocinarse. Y para ello voy a ocupar, chiquillos y chiquillas, dos cosas. La primera, los camarones, y segundo, el tosillo. Y la tercera, no menos importante, y diría que la más importante para esta receta, para que sean estos camarones envueltos, son papel aluminio. Entonces, tengo que voy a hacer tres, seis, siete camarones. Y voy a cortar, entonces, siete hojas de papel daimon. ¿Papel daimon dónde lo puedes encontrar? Usted ya sabe dónde lo puede encontrar. En supermercado, dos, vamos con la tercera hoja, eso es, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mambo. No, no, daimon, papel aluminio, alusa aluminio foil, ¿verdad? Y lo importante también que daimon tiene estas lindas bolsitas con zipper, para que tú puedas guardar muchas cosas en ellas y en su refrigerador. Bueno, bien, voy a tener bien a mano mis papeles, ¿ah? Como en el colegio, eso. Luego, voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar el tocino. Para hablar de tocino, es bien poquito lo que tengo que decirles. Porque como se dice en El Salvador, para muestra, un botón. Mire, observe. Cha, 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 cha. Mire, mire qué maravilla. Para muestra, un botón rico, fenomenal. Este tocino Toledo, que junto también a los productos Toledo, que son la longaniza, los chorizos, los embutidos, los jamones, todos los embutidos riquísimos, es gracias a Toledo. Y apoyo indio, toda la línea del 100% cocinado, productos que tú tienes ya en tu cabecita listos para cuando tienes emergencias, para comer rico los fines de semana, para no cocinar tanto y el domingo decir, no, yo este domingo cocino solo 100% cocinado de pollo indio o de Toledo, ¿por qué? Porque no quiero hacer absolutamente nada más. Vámonos a la receta Toledo. Bien, tenemos el tocino. Aquí tengo los camaroncitos. ¿Y qué vamos a hacer? Así, mire. Colocamos los tocinos, unos dos por cada una de nuestras camarones y vamos desde la cabeza, eso, mire, hasta la coleta. Aquí la idea, señora, es que quede como bien tapadito. Bien tapadito. Vamos, vamos rápidamente. Tengo un corazón, tengo un camarón, para dirarirara. Eso lo acaba de cantar, aunque usted no lo ha escuchado, se lo acaba de copiar a Don Martín, mire, nuestra producción y realización de este programa es, tengo un camarón envuelto en tocino Toledo, tengo un camarón, mire qué rico. Y esto, mire, esto no tiene ningún esfuerzo, ni tanta técnica, señora, para que usted no lo haga en casa. ¿De verdad? De eso se trata, de que podamos hacer cosas que realmente... Qué rico. No le digo nada, mire. Oh, pobrecito, tiene frío. Pobre camarón. Nigón, nigón. Ya, señores. Señores, señores. Mucha broma, mucha broma, ya. Entonces, este pedacito... Uy, pobre... Aquí, tapadito, lo estamos tapando. Aquí está muerto todo el mundo de la risa. Me ha bajado mi cuarto de hora de niñez. Es que este mes de octubre como es el mes del niño. Ya. Vamos entonces, mirá lo que fabulosos están quedando. Ahí bien abrigaditos los camaroncitos. Pero ahora viene la parte más entretenida, mire. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otra cosa. Tenemos que hacer otra cosa. Vamos a colocar nuestros camarones acá. Ya. ¿Usted cree que lo vamos a cocinar así? No, 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 no. No, señora. Esto es fabuloso lo que vamos a hacer. Ya. Vamos entonces a retirarnos. Esta, vamos a retirar esta. Así hay que mucho... Hay que ordenar, mire. ¿Ven cómo se ven eso, camarón? Así los quiero que se vean en casa. Vamos a ocupar otra tabla. Otra tablita para cocinar. Entonces, para hacer eso, 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 eso. Bien. Tenemos la otra tablita. Chiquillo. Vamos a dejar esto por acá. Tenemos aquí ya la plancha caliente. Vamos a colocar el saso extra virgen. Que le va a dar un sabor rico. Mira, me gusta mucho el color de este aceite de oliva. Muy verde. Y voy a colocar los camarones. Aquí. Voy a poner un poco de pimienta. ¿Sí? Un toque mínimo de sal. Y esto va a ser lo que voy a repetir durante este proceso. Mi idea es que los camarones queden bien envueltos y luego, bien envueltos, se vayan a la plancha. Así voy a repetir la operación con todos los camarones que tenemos en estos camarones envueltos que nos van a quedar deliciosos. Nos vamos a un pequeño corte. No se olvide, estamos ocupando daimon. Estamos ocupando... Ay, mire qué maravillita. Riquísimo. Es una manera. Ay, antes de irnos al primer corte, le vamos a contar, amigo y amiga, que usted puede encontrar todas nuestras recetas en el Facebook, además en YouTube, o puede escribirnos a el clubdelachilena.com. Canal33.tv Volvemos al fin. Eso es. Eso es. Miren qué rico va a quedar este puré. Colocamos toda la mantequilla. Seguimos haciendo que se vaya dando color. Aroma, colocamos sal y con el pasapuré, haciendo bien este puré tan rico para los niños, para los bebés, para los adultos, el puré de lo más delicioso que hay. Terminado acá. Terminado acá, vamos entonces a... Le falta un poquito, unos dos minutitos nada más. Y vamos a seguir un poquito más con el puré. Si lo queremos más hidratadito, es perfecto. Perfecto, entonces ahora le vamos a poner el color. Para colocar el color, vamos a hacer otra cosa. En el agua, vamos a colocar, en el agua calentita para el puré, voy a colocar un poquito de color rojo. Estos son colores, se acuerda que la semana pasada y por el mes del niño, estamos coloreando nuestra cocina. Vamos a colocar un rojo y vamos a ver de qué rojo queremos nuestro puré. Eso es. Cha, cha, cha. Vamos a ver de qué rojo queremos nuestro puré. Colocamos un poquito de hidratación, así como lo está viendo usted. Y nos va a quedar un puré como nosotros quedamos de rojo. Mire qué rico. Pero aquí la gracia es que usted siga haciendo, mire, maravilloso, maravilloso nuestro puré. Y le sale de un color muy entretenido. ¿Qué le parece? Muy entretenido. Teniendo ya el puré listo, nuestro puré con color, vamos a dejarlo por aquí. Me gusta como jaspeadito, ¿verdad? Vamos a ver cómo están estos ricos camarones. Camarones bordeados en tocino. Estos camarones bordeados en tocino nos van a dar una vista de cómo puedes utilizar también el papel daimo. Vamos a sacar uno, ¿qué te parece? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uh! ¡Qué rico! Esto está riquísimo. Mire. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y para no perder ninguno de los jugos, lo colocamos tal cual en el plato. Porque la idea es que cada uno, como que lo abra, entonces pones, por ejemplo, tengo aquí otro. Y la idea sería cortar el papel en el centro, hacer dos cortes de esta manera y poder abrirlo nada más. Como se ve acá, para que usted pueda ver. Pero así se ve bien poco, ¿verdad? Pero podemos tener también la alternativa de colocarlos como quisiéramos, ¿cierto? Entonces podemos, por ejemplo, en este caso, colocar este lindo, lindo. Abrir un poquito más. Para ir viendo el camarón. Y ahí ya aparece, ¿cierto? Todo el camaroncito para que usted en casa también pueda hacerlo y quedar súper bien con los amigos. Pero la idea de ponerlo acá, no perder el papel aluminio porque tiene juguito, entonces guarda todo el sabor. Y el puré. Así que los niños van a comer un puré muy colorido. Un rojo intenso. Vamos a, incluso lo vamos a decorar. Vamos a peinar, mejor dicho, así un poquito para que se vea. Hoy tenemos muchas sorpresas para los niños. Hoy día en especial, ¿cierto? Claro que sí. Y quiero mostrarles una licuadora preciosa. Y digo preciosa porque está cromada, linda, tiene un motor potente de larga duración. Este motor está fabricado con materiales de excelente calidad que nos garantizan un súper funcionamiento. En este caso tenemos una licuadora con 7 velocidades excelente. Ese turbo que lleva, que es licua turbo para licuar, para moler. Además de eso, esas 7 velocidades tienen, este licua turbo tiene pulsos que son el 1 y el 2. Además, velocidades como por ejemplo, para picar hielo. Además, además de eso, son fantásticas. O sea, para mí, esta licuadora tiene todo lo que necesito para tenerla en casa. ¿Qué les parece? ¡Fantástico! Es importante también que usted podría hacer una rica carne, riquísima, con proteína de soya. Una carne de origen vegetal. Esta carne es 100% vegetal, es proteína de soya, que brinda un alto contenido de proteína y mineral, incluyendo hierro, zinc y ácido fólico en un producto bajo en grasas y libres de colesterol. Y además, esta incaparina que está siempre al lado de prótemas, porque las dos contienen, en este caso incaparina es una parte de proteína de soya, contiene únicamente 63 calorías por un vaso de 8 onzas, imagínense, súper baja. Y son, las calorías que tienen son de alto valor nutricional o nutritivo. Así es que, ¿se imagina? Esto es un producto espectacular. Pero yo me quedo con la receta del día de hoy. Mire, aquí se nota que el camarón está completamente listo, mire, cocinadito, rico. Porque el color ha cambiado, se nota el tocino también, que ha perdido un poquito de grasa. Rico, crujientito, espectacular. De fresa y frozen de limón para el día de mañana. Así es, súper rica la receta. Chao, chao. Chao, chao.